Durante el lapso del aislamiento preventivo decretado por el gobierno distrital, el Centro Popular Comercial CPC, a través del gerente de la entidad, ha anunciado que la atención se presta con el servicio de mensajería a domicilio. En estos 12 días por la vida, el CPC se vincula a la actividad que estamos desarrollando para cuidarnos, para cuidarnos en Barranca Hermes. Estamos trabajando a puerta cerrada, solamente a auxilio. Pero todo nuestro portafolio, toda nuestra apuesta comercial sigue vigente. El Centro Popular Comercial está vigente para ofrecer todos nuestros productos y servicios a nuestros clientes. Uno de los comerciantes de este centro comercial invita a la comunidad a utilizar este servicio habilitado para poder tener las ventas que se han visto duramente golpeadas por la pandemia del COVID-19. Invitamos a toda la comunidad de Barranca Hermes a que compren a domicilio en el CPC. Estamos atendiendo desde las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde. Barranqueño, cómprele a su tierra. Para estos servicios anunciados, el CPC, sus directivas y comerciantes han hecho circular un directorio donde la comunidad puede encontrar los contactos para solicitar el servicio que se necesite.